Canto a Barranco Juan Parra del Riego Mar de Barranco Mar meditabundo Mar triste Mar sin velas Mar dormido Mi dolor es amargo y es profundo Porque al verte tu pena he cogido Si tú tienes tus náufragos, oh mar Que niega la apariencia de tu calma Yo también, como tú Sé enmascarar las ilusiones náufragas de mi alma Como ese sol que se hunde triste 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 En tu confinque de oro y gran aviste Así se van hundiendo lentos, lentos Cuando ante tu ancha faz sueño y medito En tu secreto azul mis pensamientos Como pájaros ebrios de infinito Música 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 Gracias por ver el video.